En nuestro momento del día, el conductor de un vehículo que viajaba a alta velocidad perdió el control y chocó contra un árbol en Atizapán, Estado de México. Lamentablemente, el chofer perdió la vida debido al aparatoso accidente. Las autoridades cerraron por más de cuatro horas la vialidad. Las autoridades cerraron por más de cuatro horas la vialidad. Las autoridades cerraron por más de cuatro horas la vialidad.